¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá me pongo a cantar al compás de la vigüera! ¡Que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria! ¡Como el hombre solitario con el cantar ese consuelo! ¡Vengan! ¡Vengan, santos! ¡Vengan, tuitos! ¡En mi ayuda! ¡Que la lengua se me ayuda! ¡Y solo me turbo a la vida! ¡Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan cruda! ¡Soy gaucho! ¡Y entiendanlo como mi lengua lo explica! ¡Para mí, la tierra es chica y pudiera ser mayor! ¡Ni la víbora me pica ni quema mi frente! ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo hueca respiro! ¡Mi tata! ¡Mi tata jolomador! ¡Nunca se buscó dos turpos y se curaban con yuyos! ¡O escuchando los murmullos! ¡Y un estirio! ¡En mi gloria! ¡No! ¡No! ¡No!